Hola amigos, bienvenidos una semana más a los 5 minutos de Silvia Hoy Isa y Miguel nos han permitido entrar en su hogar con ruedas Es una Challenger 264, 7 metros de largo, una maravilla, tiene dos camas, una fija transversal detrás y otra basculante de las que bajan Un salón comedor de película, baño separado, cocina que no está nada mal, ahí puedes cocinar bien No sé qué más se le puede pedir a esta autocaravana O sea que os dejo con ella, tomar nota, echar el ojo y les damos las gracias a Isa y Miguel por enseñarnos esta maravilla Vale, disfrutarla mucho y muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo, bye Bueno, a ver, Ada nos va a presentar aquí su autocaravana, dice, a ver, qué tamaño tiene, aunque sea diferente en medio 6,99 igual, 6,99 y es la 264, 264 Comentame, voy para el otro lado porque si no, cuando abras la puerta, no voy a poder, ahora Ya te tengo, ya nos puedes aquí mostrar tu hogar Pasa y te enseño mi casa Muchas gracias Mira, la perrita va, sube, sube Mírala, ella sabe que esta es su casa Sí ¿Ves? Esto es igual, lo que pasa es que la puerta está más para aquí Pero esta autocaravana 264 es para cuatro personas dormir pero sin tener que montar, ¿eh? Porque darnos cuenta, aquí tiene la cama que baja como la nuestra Y luego la cama que está montada Muy bien Eso, Onima, menudo sofá tenéis aquí, también puedes hacer una súper siesta, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, esta es la cocina bastante más pequeñita Bueno, pues muy chula, aquí también se puede trabajar, no te falta espacio, ¿eh? Esto es típico de, que esto de lo que has visto tú de la pica Sí Es mucho más práctica la pica cuadrada Sí, 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 sí Y el grifo también, aprovechas mucho más el espacio Sí, 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 sí Entonces, yo a la larga quiero cambiar esta parte Porque ganas un poco más de espacio Que la... Una balda más grande Más grande Sí, porque es que no se... Ah, claro, porque tiene la luz al lado Ya Por eso no la hace más grande Pero una cosa es que es igual de, quizá igual de ancha Y bajar la luz Más larga, ¿no? Sí, 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 sí Y ya está Se aprovecha mucho, la verdad que sí Sí, sí, sí Muy chula, muy chula Y vosotros tenemos la cama ahí El garaje igual, abajo Sí, por abajo Y entonces lo que tienes aquí es el armario Está en una niña diferente, ¿no? ¿Ves? Vale, vale, vale Aquí está el armario Ah, vale, pero... Perdón, estamos aquí en sus intimidades, ¿eh? O sea que... Este es el armario y entonces aquí tienes dos cajones Ah, oye, esto también es un lujo Sí, tienes dos cajones No son muy grandes, pero... Bueno, pero vas fantástico ¿Sabes? Muy bien Y entonces aquí, pues igual que vosotros, el garaje Sí, comunica con el garaje Bueno, nuestro modelo, como es de las primeras Tiene la puerta por fuera Ah, pero la cama de atrás son literas o grandes? No, de matrimonio No, de 1,45 Bueno, de 1,40 Bueno, está bien Sí, sí, sí Nosotros, a ver, yo en que soy pequeña y el que... Yo soy pequeña, dice... Sí No, pero... Pero está bien A mí lo que más me gusta, de verdad, de estas autocaravanas Es el espacio que tienes de comedor Porque no te da la sensación de que estás encogido Ahí... Ya... Respiras, ¿no? Está estupendo Esto parece el sofá de una casa, ¿eh? Estoy acostumbrada al baño de la 260 Pero esta tampoco está mal, ¿eh? No, no, el baño está bien No, no, el baño está bien No, está muy bien también Sí, 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 sí No, no... A que no es uno no se puede quejar No No... ¿Te da claustrofobia? ¡Ay, pobreta! Que no puedo apoyar mucho en la mano, entonces subir y bajar ¡Ah! Porque yo para... Virguría no estamos No... Ya tengo un taburete para subir a la nuestra Bueno, yo en hacer... Bueno, en las cales... Sí, también un pequeño... Mira, yo tengo este taburete que tienes ahí Es el con... Sí, 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 sí Bueno, pues muchísimas gracias por enseñarnos aquí tu casa ¡Qué preciosa! Sí, sí, la verdad que sí Una intrusa, ¿eh? Nos hemos metido en... No, no, pero... Fantástico, de verdad que sí Felicidades, ¿eh? Que la disfrutes ¿Hace mucho que la tenéis? No, la tenemos desde finales de diciembre ¡Hombre! Bueno, entonces casi casi que te estrenas, ¿eh? Sí, sí Novatilla también Tres salidas hemos hecho Muy bien, muy bien Felicidades, disfrutadla mucho Y gracias por enseñarnos la nada ¡Gracias!